Un poquito Starlight, veranito que hoy te sienta a ti, ¿no? Gracias, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, ya yo creo que es el cuarto año seguido que vengo. Espero que sean muchos más. Es un planazo, no también. Hombre, la verdad que es un planazo. La verdad que sí, encima la temperatura está como perfecta, yo creo que es. Eso es porque has venido totalmente bien. Ya, ya, seguro. ¿Cómo llevan los preparativos de la boda? Porque se va a liar parda o qué. Pues la verdad que siento decepcionar, pero creo que no va a ser una boda de liarse parda. O sea, mi objetivo es que la gente llore. ¿Que la gente llore? Llore. ¿Tú también incluido? Yo también. Quiero que sea una boda como muy bonita y sentimental. Luego se liara un poco, pero no pretendo hacer el típico festival y boda de mucha fiesta. Y bueno, aparte de saber tus amigas, que sabemos 100% que seguro que van, ¿vamos a tener sorpresita o prefieres dejarlo más a la intimidad, más a los amigos? A ver, yo creo que es bastante evidente. O sea, van a ir mis amigas y la gente con la que normalmente salgo y con la que normalmente se me ve, con seguidores y sin seguidores. Pero si te refieres a las que tienes seguidores, no creo que haya una sorpresa, a no ser que de aquí a que me case tenga mucha relación con otra persona. Pero es bastante conocido. Y ya por último, te voy a empezar, te tengo que preguntar por esto obligadamente, porque de repente el baby boom de todas las influx. Yo te quiero preguntar no por ti, sino, ¿tú sientes un poco de presión a la hora de que todas, o sea, que al final todas las influx más o menos como de la misma edad? Y encima las amigas tuyas están quedando embarazadas, te sientes un poco con presión a la hora de, ahora encima te casas. Después la gente te va a empezar a preguntar que si vas a tener hijos. Bueno, la gente ya me lo preguntaba de antes, de que se quedan embarazadas. ¿Presión por ellas? No, presión porque tengo un reloj aquí biológico en la nuca, pero porque mis amigas se quedan embarazadas, no. A través me viene bien porque yo les voy preguntando, voy viendo, y también pues si tenía dudas o no, pues ya te entra como más el gusanillo. Pero presión por ellas no, presión porque tengo 34 años. Bueno, hija, pero eso no pasa nada, que es que mi mamá reza Quintana. Sí, sí, no. Es mejor ejemplo, no es. No, pero sí me respiro que al final. Pero no, presión por en general, pues por la edad. Bueno. Pero bueno. Y por ellas estás contenta, supongo, no por ahí, por Annabelle. Hombre, claro, esto sí voy con que es casual. Sí, 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 sí. Va a ser como para mí una antesala. Espera, lo primero que tenemos con la aldea, al de Annabelle, lo tengo muy lejos, pero bueno, no pasa nada. Ya haré viajes. Bueno, totalmente, nunca vinimos. También te digo. Pasito, lo mueven esta noche, Susana. Disfruta de Camilo. Gracias. Y esperemos que te dejamos más besos por aquí por estarla. Sí, sí, el año que viene vengo 100%. A darle todo, gracias, Bella. Gracias.